Evangelio de hoy, viernes 9 de noviembre de 2018 Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo Del saguán del templo manaba agua hacia Levante El templo miraba hacia Levante El agua iba bajando por el lado derecho del templo Al mediodía del altar Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante El agua iba corriendo por el lado derecho Me dijo Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina Bajarán hasta la estepa Desembocarán en el mar de las aguas salobres Y los sanearán Todos los seres vivos que huyan allí Donde desemboque la corriente Tendrán vida Y habrá peces en abundancia Al desembocar allí estas aguas Quedará saneado el mar Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente A la vera del río En sus dos riberas Crecerán toda clase de frutales No se marchitarán sus hojas Ni sus frutos se acabarán Darán cosecha nueva cada luna Porque los riegan aguas que emanan del santuario Su fruto será comestible Y sus hojas medicinales Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El recoger de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morado Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos Aunque tiembla la tierra Y los montes se desplomen en el mar El recoger de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morado El Correr de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora El recoger de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe El recoger de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Sois edificios de Dios Conforme al don que Dios me ha dado Yo como hábil arquitecto Coloqué el cimiento Otro levanta el edificio Mire cada uno como construye Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto ¿Qué es Jesucristo? ¿No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habla en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo Ese templo sois vosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Se acercaba la pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo Ovejas y bueyes Y a los cambistas les esparció las monedas Y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas les dijo Quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado La casa de mi padre Sus discípulos se acordaron De lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos Y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras Para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo Y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años Ha costado construir este templo ¿Y tú lo vas a levantar En tres días? Pero él hablaba Del templo de su cuerpo Y cuando resucitó De entre los muertos Los discípulos se acordaron De que lo había dicho Y dieron fe a la escritura Y a la palabra Que había dicho Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Padre nuestro Guíes nuestra oración Para aumentar nuestra fe Y nuestro celo Por estar siempre dispuestos A defender La verdad Que tú nos has revelado En la Sagrada Escritura Sabemos que siempre Nos escuchas Danos la capacidad De recibir tu voz Señor Y Dios nuestro Amado Señor Concédenos Corresponder A tu inmenso amor Siendo siempre Fieles a tu palabra Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video No deja de sorprendernos Ver a Jesús enfurecido Sacando a los mercaderes Del templo a latigazos Tenía que defender Algo sagrado La casa de su padre Es lógico Que se enfade Por una situación Como esta ¿Qué haríamos nosotros Si entrásemos En la casa De nuestros padres Y aquello se hubiera Convertido en un mercado Persa? Si no hiciéramos nada Menudos hijos Seríamos Lo más probable Es que siguiéramos El ejemplo de Cristo Porque Jesús Amaba a su padre Infinitamente Y no podía consentir Aquel abuso El amor apasionado Le impulsaba A actuar De aquel modo Hoy Sigue habiendo Mercaderes En el templo Sabemos que cada hombre Es el templo Del Espíritu Santo Y hay muchos Hombres y mujeres Cuyos templos Están siendo profanados Con todo tipo De abusos morales Y físicos Este panorama Debería quemarnos Las entrañas Y suscitar a nosotros Una pasión Por lo que es sagrado Cada ser humano Cuantos atropellos A su indignidad Cada aborto Cada violación Cada acto De esclavitud Es una verdadera Profanación Nosotros Como creyentes Deberíamos salir En defensa De todos esos Nuestros hermanitos Que sufren Pues ahí también Cristo está sufriendo Preguntémonos hoy ¿Qué está En nuestras manos? Espíritu Santo Te pedimos La sabiduría Y la fortaleza Para saber defender Nuestras creencias Que nunca aceptemos La mediocridad O la indiferencia Frecuentemente Dejamos que la apatía O la flojera Disminuyan Nuestras ganas De trabajar Por eso te pedimos Que enciendas En nosotros El fuego De tu amor Para ser apóstoles Empezando por Nuestra propia familia Amados hermanos Nuestro cuerpo Es nuestro templo Es la casa Donde verdaderamente Habitamos Un lugar Y un espacio De encuentro Entre Dios Y nosotros Es el regalo Más grande Que tenemos Por eso el Señor Nos pide Que le cuidemos Con el mayor celo Posible Preguntémonos ¿Cómo vemos Nuestro cuerpo? ¿Como solo materia? ¿O como algo creado Por Dios Con una armonía única? Veamos De cuantas formas Podemos cuidar Nuestro cuerpo Hemos sido creados Por Dios Por su inmenso amor Gracias Te damos Señor Por crearnos Con amor Que en nuestro cuerpo Siempre estés presente Tú Y todo lo que sepamos Cuidar en este templo Cuerpo que nos has dado Para estar siempre A tu servicio Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Siguen llegando A muchos más hogares